Bueno, todo parece indicar, por cierto, hablando del que ha sido presidente de la Granada, que sigue siendo en la actualidad presidente de la Granada, él ha tenido siempre una especial querencia con Cádiz y todo hace apuntar que esa infidelidad que ha sido constante durante los años del presidente del Club Rujiblanco parece que ya se va a llevar efecto, pero con boda oficial y en la iglesia, ¿no, la Torre? Sí, porque algunos medios ya dan por hecho que incluso Manuel Vizcaíno y Quique Pina se han reunido y han firmado la paz, han llevado unos cuantos meses que quizás las relaciones no eran las mejores y parece que estaría muy cerca la gestión deportiva para el murciano, no implicaría la salida del presidente sevillano, así que, bueno, en esta vida todo puede dar un giro de 180 grados si es en beneficio de un club de fútbol o de otro. Sí, bueno, lo de Cádiz no sorprende a nadie, la Torre, no me ha dado un vuelco el corazón, ¿no? Porque ese ha sido uno de los asuntos que parte de la afición le ha reprochado a Quique Pina, ¿no? Ese corazón partido entre Granada y Cádiz y tanto jugador como era de Granada que ha ido dirección a Cádiz como cedido, ¿no? Ahora será curioso conocer si al final no hay colaboración de la familia Pozo con Pina, cuáles son las habilidades de Pina a la hora de gestionar deportivamente el Cádiz. La última que tuvo sin pozo de la mano descendió a segunda división B al Granada 74 de Carlos Marsal, que por cierto lo tendremos mañana aquí en el programa, a Carlos para que nos cuente un poco su actualidad, sus libros, sus chistes y cómo ve el día a día del deporte de Granada, un hombre que ha estado involucrado, ha estado inmersional durante muchísimos años, ¿no? Así que vamos a ver, será una prueba y evidentemente la genialidad de Pina se puede extender a un proyecto sin alguien que le aporte el dinero y vamos a ver a partir de ahí cómo ocurre todo. No lo vamos a saber hasta que veamos los resultados que tiene con el Cádiz. Aquí lo que tenemos una cosa clara, aquí esta familia, cuando dijeron de venir a Granada, la condición que le puso la Junta de Gestora, tienen que ingresar un millón de euros en una cuenta para que esto no lo crean. Y pusieron un millón de euros al año siguiente. Sí, pero lo puso, lo puso ese, no lo puso Pina. No, no lo puso ese, un millón de euros. Y el Granada se ha vendido por 37 millones de euros, con jugadores que tienen dinero en cartera, yo diría que más, yo diría que más. Más, 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 la venta de Siqueira, más las ventas de Murillo, etcétera, etcétera. O sea, que en manos de Quique Pina le pusieron un negocio a esta familia, que creo que lo han rentabilizado con creces, como para que venga un chino a venir a comprarlo, muy malamente no lo tenía que hacer. Sí, es cierto, sí. Sí, pero fíjate que incluso hay un grupo chino que está interesado en comprar el Valladolid. Es decir, hay una explosión. Sí, los chinos han venido para quedarse con España, ¿eh? Hacia el fútbol español tremendo, entonces... Aquí ha venido uno con dinero, ¿eh? La avenida el pobre. Bueno, el de la España ya ha puesto 150 millones de euros, ¿eh? Él ha limpio de limpio de polio y paga. Sí, 200 millones de pesos. Él ha pagado todas las deudas del club. Sí, que era mucho. Ni concurso ni nariz. Lo que sí está claro es que este en concreto viene de la mano de gente que conoce bien el fútbol. Y yo soy un señor que soy madridista, parte del Granada, pero creo que la familia Guardiola en esto del fútbol y los que han vivido en la Masía, yo no me duele emprenda en decir que la mejor cáncer del mundo está en Barcelona. La mejor manera de tratar a los jugadores jóvenes está en Barcelona. Y si esto mínimamente pudieran hacerlo en Granada, creo que ya vamos a salir ganando con crecer. Son los nuevos jeques. Hay un proyecto donde se quiere fijar eso si lo conocemos más directamente. Luego durante el verano aparecerán miles de nombres a modo de rumor, a modo de miles de intermediarios y de posibilidades que están ahí en el mercado y que eso es inevitable de todos los veranos que aparezcan. Miles de posibilidades porque el fútbol está lleno de eso, de fichajes posibles y de fichajes que luego al final no se hacen. Pero sí que es verdad que este proyecto tiene una idea, tiene un espejo en el que se quiere mirar, que es el espejo del Villarreal. El Villarreal es un pueblo que tenía mucho dinero cuando la construcción esfervecía en España. Ahora pues lo es bastante menos. Villarreal, a caballo y de la mano de un señor que con su patrimonio particular y sin echar mano de otro inversor, de Roth, ha ido hasta Europa, pero hasta la Champions League. Y es un equipo que está radicado en un pueblo grande, que es Villarreal, o en una ciudad pequeña, llámenlo como quieran. Y ese es el proyecto, un proyecto de una cantera excelente, de una selección de jugadores no solamente de Castellón, de Cataluña, del resto de España. ¿Cuántos jugadores de Granada no se han ido a Villarreal? Es decir, ese es el proyecto que por lo que yo conozco y sé, o algo similar se quiere hacer en Granada. Ojalá que se consiga. Yo coincidí con Fernando Ross en el palco, no sé si recordáis hace unos años que se jugaba el Jaén y el Villarreal. Sí, pero el Villarreal es Juan, ¿eh? Fernando Ross creo que es. Fernando Ross, Juan el de Pamesa. El de Pamesa, sí. Fernando, coincidió con él en el palco de la victoria, hace unos años el Jaén se jugaba con el Villarreal, ve el ascenso a segunda división. Sí, sí, sí. Y yo le preguntaba en el descanso, digo, pero Fernando, ¿esto sale rentable económicamente tener un final en segunda? Y me decía, tener un final en segunda es lo que nos facilita cuadrar los presupuestos dentro de cinco años. Porque con que salga un jugador bueno, tenemos el presupuesto cubierto dos o tres años en primera división. Lo tienen bastante claro. Que hay que apostar en la cantera y una cantera extraordinaria. Un negocio que me mando a la tele está un poco pagado en tanto. Ahora quizá ese planteamiento haya cambiado. Tía pregunta, ¿estú sabes algo de... hay un rumor que dicen que hay una presentación oficial día 3? Si sabe algo de eso... No hay nada confirmado en eso. No hay nada confirmado. Primero hay que esperar a que nadie haya un problema en el Consejo Superior de Deportes, a pesar de que hay alguien que, según tengo entendido, está poniendo alguna que otra piedra en el camino. Pero parece que no le interesa que esto vaya demasiado bien. Pero cuando sepamos la contestación del Consejo Superior de Deportes, se produzca el pago y todo esté sellado y convenientemente firmado, imagino que se procederá a la presentación del proyecto. Yo creo que hasta que no tengamos una mínima oficialidad en la venta, hasta el momento hay informaciones, pero un poco extraoficiales. Yo lo que sí que me gustaría apuntar es que el Granada o la idea que tienen estos señores comparable o equiparar al Villarreal, esa conversación la tendremos dentro de ocho años. Sí, sí, claro. Porque... Bueno, pero si van viendo... Por ahí me parece irrisorio compararnos con el Villarreal o con el Sevilla. Pero si van viendo formas y maneras... Mira, esta mañana apareció un rumor... Esta tarde hay quien estaba desmintiendo, de luego, sobre la base de lo que yo personalmente creo no haber dicho. Y si lo he dicho, me expresa mal. Esta mañana yo tenía un rumor acerca de que... Porque efectivamente hay un jugador que ha salido al mercado y que lleva tiempo en mercado que Álvaro Negredo, el Juego de la Valencia. Y es cierto, y esto me ha llegado un rumor que tenía una cierta base, de verdad que yo no tengo más confirmación. Y el rumor es que Álvaro Negredo está saliendo al mercado. Es verdad que están tirando muy fuerte de él desde Italia. Negredo todavía son jugadores cotizados, aunque es verdad que ha hecho una mala temporada en Valencia. Y allí parece como haber caído en desgracia. Negredo tiene una ficha muy elevada. Tiene tres millones de euros netos por temporada. Se trata de un futbolista muy caro. Y yo no sé si el Granada de esta nueva etapa va a ser... Tendría capacidad, no ya por Negredo, no ya por Negredo, sino por un jugador así. Es decir, oye, ¿cuánto hay que pagarle al Valencia por el traspaso? Porque el Valencia, que pagó 30 millones de euros por él, no dejaría salir. Estamos hablando del rumor de un jugador que sale al mercado y que en un momento determinado, a mí me llega la noticia de que no. Es decir, se desmiente algo que yo no he dicho. No sé exactamente quién es. Que alguien desde Granada o desde el Granada, evidentemente no los que están ahora, los que están ahora son cadáver. Lamentablemente ya todo apunta a que no van a seguir ahí. Dentro del nuevo proyecto ha podido pensar en el asunto negrero. Eso es lo que he dicho. Que no se desmientan cosas que no digo. Y si no directamente que se olviden y omitan. Entonces, el asunto negrero es muy difícil. Pero, si este proyecto es un proyecto de jugadores de ese nivel, o al menos de algún jugador de ese nivel, evidentemente el proyecto cambia. Si ya no estamos hablando de descubrir talentos para venderlos, lo estamos hablando de fichar gente. Para que se quede y para que rinda. Claro. Que no digo que sea este. Esto es un jugador, creo que bastante difícil. Todavía porque todavía tiene muchas... Por el momento tiene negrero, tiene muchas novia en el fútbol español y mundial. Aunque ahora mismo no le ha ido nada bien en esta temporada en el Valencia. Pero evidentemente, jugadores de este perfil, Ismael, cambiarían el proyecto. Y desde luego, si el nuevo propietario viene para pegar un golpe encima de la mesa, tiene que firmar algunos jugadores de nivel. Insisto, si con jugadores... Esto me parecería ya excesivo que la rumonología apuntara hacia jugadores de este tipo. Con un 25% menos que negrero, me parecería un cambio más que sustancial para respecto a lo que hemos tenido aquí. Hemos tenido año tras año jugadores que si nos sonaban de algo era porque habían estado en otro equipo modesto de la primera o de la segunda edición española. Todo lo mal. Y si no, como decía Paco, vírgenes, gente joven, de canteras, desconocido, de tal, que no conocíamos absolutamente nadie. Volvían a ser melones cerrados año tras año. Unos han salido bien y muchos de ellos han salido mal. Y vamos, el mero hecho de que se plantean jugadores así... Cuando te voy a decir una cosa, negrero un juego muy caro. Negrero un juego muy caro y seguramente por ese motivo no pueda venir a Granada. Como negrero, sin mirar de esas condiciones económicas. Pero el Granada tiene que firmar. Es decir, aquí no podemos estar. Y te lo dice una aficionada. Y con el respeto profesional, que por encima, que para mí está por encima de todo. Y la gente quiere algo más que el Arabi, sinceramente. Sí, es algo más que el Arabi, es casi insuficiente. Y algo más que el Arabi, que con todo mi respeto al Arabi, no ha aportado absolutamente nada. El Granada este año ha estado huérfano de un ariete, de una mínima garantía. Este año y cuatro años atrás, a excepción de Suce, de Peñalanda, Cansellos, rayas en el agua. Y quizá un jugador... Por cierto, al respecto del tema Peñalanda y Watford, yo la información de la que dispongo, salvo que privadamente se llegue a algún acuerdo entre las partes, estoy hablando de Pozo y Pera Guardiola, Pera Guardiola, yo la información de lo que dispongo, que inicialmente van a Watford, tanto uno como otro. Es lo que estaba previsto. Y ninguno de los dos entraba como parte del negocio. Ah, pero había un año de cesión al Granada. No, 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 olvídate, olvídate. Yo he preguntado por ellos dos a quien corresponde y se me ha dicho, inicialmente van a Watford, pero es un asunto que todavía queda por hablar. Y me lo está diciendo y le pregunté a... Bueno, una persona que sabía exactamente cuál podía ser el futuro de ambos. Por lo tanto, lo más normal, salvo que a posteriori haya una negociación para que esto cambie, Peñalanda y Sacer, según mis informaciones, la próxima temporada están en Watford. Ahora, si una negociación posterior hace que queden en Granada, eso habrá sido a posteriori. Pero por ahora, en el mes de mayo, uno y otro van dirección a Watford, porque no han formado parte del proceso de venta del club. Y por lo tanto, eso es lo que hay hasta ahora. Las cosas pueden cambiar mañana. Yo tenía entendido que había un contrato de cesión de Peñalanda para la temporada de 2017. No, no, pero cuando Peñalanda era propietario de Granada. Eso es lo que se acordó cuando se hizo. Claro, cuando se vende el club, te llevan los libros, te llevan las cosas, te ya has vendido la casa, Paco. Te ha llevado la librería, el sofá, todo, la tele. Te lleva las cosas, claro. Y ellos se llevan lo que tiene valor, como es lógico que son los jugadores. Ahora, si luego hay una nueva negociación y deciden que se queden, eso ya serán otro alope, igual lo dejan cedido. Pero eso será una segunda negociación. Por ahora, el primer destino es Guafo. Vamos a ver cómo se desarrolla el verano. Y más, lo que vamos a ver es mucho divertido. Igualmente, buenas noches a todos. La Torre. Seguimos mañana, Paco García Montero y Javier Joffre. Gracias por su atención, amigos. Seguimos mañana, si ustedes lo desean. Estaremos por aquí. Hablaremos, lógicamente, del día a día, de los nombres y todo lo que suena. Y estaremos con Carlos Marsá, el que haya sido un hombre de fútbol modesto. Y uno de los presidentes que tuvo el señor Pina, con peor fortuna. Con bastante peor fortuna. Mañana estaremos con él.